huelga de gioconda belli quiero una huelga donde vayamos todos una huelga de brazos piernas de cabellos una huelga naciendo en cada cuerpo quiero una huelga de obreros de palomas de choferes de flores de técnicos de niños de médicos de mujeres quiero una huelga grande que hasta el amor alcance una huelga donde todo se detenga el reloj las fábricas el plantel los colegios el bus los hospitales la carretera los puertos una huelga de ojos de manos de besos una huelga donde respirar no sea permitido una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha no